¡Suscríbete al canal! Amigos, hoy voy a hablar de la película Lincoln y hacernos cuenta como tras años de contienda la guerra civil estadounidense está a punto de llegar a su fin y como el presidente Lincoln intentará que se apruebe la decimotercena enmienda que aboliría la clavitud antes de que termine la guerra. Si tuviese que dar una única razón por la que merece la pena ver la película no sería otra que Daniel Deleuze. Este hombre se ha vuelto a pegar una pedazo de interpretación cojonuda. Está realmente genial. Se come la pantalla en todo momento. Es increíble. De verdad que merece la pena ver la película únicamente por su espectacular trabajo. Una pasada. Y bueno, el resto de actores también me han gustado. Yo después de Daniel Deleuze destacaría a Tom Lee Jones, el cual como digo creo que está bastante bien. Y bueno, luego hay otras actores que me han gustado también, ¿no? Y yo destacaría el trabajo de James Spider, el cual me ha sorprendido gratamente. Creo que está muy bien. O Jared Harris, que también está muy bien. Pero creo que está bastante desaprovechado. Y este es uno de los puntos flojos que yo le veo a la película. Pues creo que pese a contar con un reparto muy bueno, muchos de estos actores están desaprovechadísimos. Ahí están David Staterhane, Joseph Gordon-Levitt, Jackie Harley-Harley, Sally Field. En fin, muchos nombres que son de buenos actores, pero que tienen poco texto, poca presencia en pantalla. Y uno se queda como diciendo, ¿aparecen para esto nada más? Están, como digo, bastante desaprovechados. Y bueno, lo que es el guion de la película... Pues bueno, está bien, pero creo que es un poco pesado, bastante lento. Por ejemplo, todo lo que es la parte de la vida personal de Lincoln, pues yo creo que ahí tenían que haberle metido tijera urgentemente. Todo el tema de la mujer, de los hijos y demás. Oye, está bien un pequeño toque, una pequeña cosita y tal, pero tanto metraje no hacía falta. Pueden haber reducido. Y luego, no sé, la película es como... Digamos, difícil de seguir en el sentido de que si no eres un experto aquí, si no eres catedrático de historia, pues quizás no la disfrutes tanto. Porque te puedes perder un poco. Y bueno, la película, digamos que es bastante pesada, bastante aburrida. Y yo creo que habría sido mejor darle más importancia al tema de la guerra. Haber dado un enfoque ahí distinto, ¿no? Centrarse en el tema de las batallas. No digo, es una película de acciones, esto no es el patriota como el fin de Mel Gibson, ¿no? Pero sí darle la importancia que tiene el tema de la guerra, ¿no? Centrarse un poco en el tema del frente, ahí con los soldados militares y tal. Cómo lo sufren, sus experiencias y tal. Y ahí yo creo que se pierden en el tema del politiqueo y toda esta mierda. Digamos que, oye, está bien y tal, pero hasta cierto punto, coño, que se hace pesado, pero bastante pesado. Es, de verdad, muy, muy pesado, aburrida. Y digamos que la película se puede ver por el excelente trabajo de esos actores, sobre todo de Daniel De Luz. Está genial, pero genial. Pero, como digo, al fin le hace falta la tijera. Tenían que haber recortado o haber optado por una línea argumental que le diese más dinamismo. Porque tanto tostón es que se hace pesado, pero que muy pesado. Quizás los norteamericanos, pues, la disfruten más si conocen el tema y tal. De este senador votaba esto o este era contrario a esto. Pues quizás la disfruten más. Pero el común de los mortales es el que la gente que desconozca este tema, pues, se puede aburrir. Yo, por lo menos, me he aburrido bastante, pero bastante. Y, bueno, pues, comentar también la banda sonora. La banda sonora del gran John Williams, el cual aquí yo creo que está bien, pero nada más, nada más. No es ni mucho menos uno de sus mejores trabajos. Es un trabajo correcto y nada más. Y, bueno, como digo, la película se puede ver, pero, digamos, gracias a sus actores. Y, bueno, sí, tiene una fotografía que me ha gustado bastante. Pero la película, como digo, es aburridísima. Aburridísima. Y solo se sostiene gracias al excelente trabajo de sus actores. Así que yo, finalmente, le voy a dar un 5,5. Hasta la vista, baby.